Hola, bienvenidos a Random Topics. Bienvenidos a Hablando de MMORPG. Hoy, esta semana, dos. Esta semana ha habido dos. Y dos enfocados en lo mismo. Desenfocados un poco en lo mismo. Sí, Special New World, que no sabíamos que iba a ser un Special New World. ¿Por qué? Sí, lo publicamos pronto porque veíamos que la gente estaba un poco así como necesitaba de su opinión y dijimos, pues lo publicamos ya. Y así la gente, al menos durante la cola, se entretiene. Básicamente fue la idea. Es eso, de hecho es esto, ¿no? Y claro, ¿por qué el título que habéis leído, que rondará alrededor de la palabra expertos, ¿de qué va? Va realmente de que, alguna vez lo hemos comentado, de que no tenemos ni idea de videojuegos, ¿no? Alguna vez hemos hablado de este tema y no tenemos ni idea de videojuegos. La gran mayoría de personas no tienen ni idea de videojuegos. La mayoría en la que estamos nosotros. Es decir, sí. Entonces, cuando pasa algo de este, bueno, de una situación como esta, ¿vale? Como el lanzamiento de un MMO, que pasa como pasa en todos los MMOs, es decir, que va mal, que hay caídas. Durante una semana estuvimos diciendo y advirtiendo que esto iba a suceder, ¿vale? Lo estuvimos advirtiendo y diciendo muchas veces. Al parecer, por lo que sea, expertos en hacer videojuegos, no. Pero expertos en lanzamientos de MMOs, de vivirlos como jugador, ahí sí que igual sí que somos un poco expertos. Son ya unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Llevamos unos cuantos años. Veinti largos años jugando MMOs, ¿vale? Y durante todos estos años, mejor o peor, todos los juegos han sido, bueno, pues han salido con los mismos errores o errores, con los mismos problemas. Sí, bueno, sí. Sí, sí, problemas. Sí, son problemas. Son problemas, ¿vale? Colas, caídas, fallos de login, lag, yo qué sé. Todas las cosas que normalmente suelen pasar. No todas a la vez, a veces sí todas a la vez, a veces son unas pocas, a veces otras. Muchas veces depende más de la cantidad de gente que entra en el juego que no del juego en sí. A veces un juego que es menos popular tiene menos problemas y dice, mira, estos que no son nadie, ¿no? Qué bien lo han hecho, ¿no? Pues igual es precisamente porque no son nadie, entre muchas comillas. Mira a Crowfall, ¿no? Mira a Crowfall que no tenía colas. Ah, ni un solo problema, ni una cola a Crowfall. Claro, es que nadie o muy poquita gente entró en Crowfall a jugar, con lo cual poquitos problemas podían tener de colas y de este tipo de gestión. Entonces, durante esto que ha pasado, ¿no? Mucha gente nos ha preguntado a nosotros. Oye, Drake, ahora mismo respondí a la pregunta. Oye, ¿esto es normal? ¿Vos tocais jugar un montón de MMOs? Y digo, por desgracia sí. ¿Pero por qué? Digo, no te lo puedo decir. Y dice, pero si hay un montón de gente que está dando su opinión. Digo, ya. Pero es que a diferencia de la otra gente, nosotros no podemos ir de expertos en todo. Podemos cubrar o intuir por dónde pueden venir las razones que pueden acabar en el problema de colas el día uno. Yo puedo especular de qué ha pasado, pero lo que no puedo hacer es desde mi casa, ¿vale? Con el móvil en una mano, ¿vale? Y un refresco. Vale, yo te voy a poner las pelotas en la otra. Y un refresco en la otra, soltar cosas como si fueran datos. Es decir, ¿cómo es posible que si esto funciona así, si esto es así y esto es así, no lo hagan así, que es la solución para los problemas? Tengo muchas dudas al respecto, ¿vale? De que la gente que trabaja en Amazon Games, la gente que trabaja en Blizzard, la gente que trabaja en Kakao Games, la gente que trabaja en Smilegate, la gente que trabaja en Nexon, en Netsersoft... Da igual el estudio que me digáis. Tengo muchas dudas de que vosotros seáis mayores expertos que de esta gente que trabaja lanzando MMOs. Tengo muchísimas dudas. Y aparte de que tengo esas dudas terribles, ¿vale? Que creo que son fundamentadas, que creo que no me equivoco. Me hace mucha gracia de que todo el mundo sepa cómo arreglar el problema menos los expertos y profesionales que se dedican a ello. Todo el mundo tiene la solución, todo el mundo sabe cómo lo haría, todo el mundo sabe... Mira, hay que admitir que cuando se lanza un MMO saldrán mejor o peor, siempre hay cagadas y siempre surgen un montón de problemas. Esos problemas se repiten sistemáticamente por algún motivo. Habría que preguntarle a las compañías, a los que lanzan, para que nos explique a un profesional por qué nunca se puede dar un directo de problemas. Y un profesional nos lo explicaría y nos daría los motivos de verdad reales. Es pensar, imaginar, crear en nuestra mente una solución o de dónde vienen los problemas sin saberlo. Es que Amazon tiene los servidores, es darle un botón. Sin tener ni idea, estoy seguro que abrir un servidor no es darle un botón. Y decir que no tiene coste, también es mentira. Decir que no tiene coste, decir que es tan fácil. Es que le sale gratis. Sin tener ni idea, estoy seguro que aunque le saliera gratis, no es apretar un botón. Y aunque fuera a apretar un botón, no tendría el que se encarga de Amazon Games, no tiene permiso para apretar ese botón. Es decir, creemos que las cosas son mucho más fáciles de los que son. Y no es decir que Amazon lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. Otra cosa es cuánto es culpa de que es un EMO y de que los lanzamientos van así, o culpa de no haber gestionado bien el lanzamiento. Que eso sí se puede dar. El lanzamiento saldrá mejor o peor, nunca bien. Y dependerá de los bien preparados que hayan estado, si sale mejor o peor. Entonces, podemos decir, hostia, Amazon podría haber previsto, yo qué sé, una treintena más de servidores. ¿Vale? Y yo te puedo decir, hombre, igual el día uno compraron el 50% de los juegos que se han vendido. A ver. Y no lo sabemos. Es decir, no sabemos ni datos, no sabemos información, no sabemos qué ha pasado. Es que faltaría saber, ¿no? O sea, quiero decir, al final la duda es cuánto es por error de cálculo y cuánto es de decisión real. Fundamentada en decir, mira, es que esto al de siete días sabemos que el pico cae y entonces es mejor no liar a la gente con servidores de más que luego vamos a tener que hacer un merge, ¿no? Es decir, juntar, es mejor que la gente tenga que hacer colas a que no que después tener que hacer toda esa gestión del merge. Y cuánto, partiendo de esa premisa, que yo creo que lo hacen todos cuando se lanza un MMO, ¿no? En cuanto al cálculo de servidores. Especular cuánto, sí. Cuánta gente, en cuanto a esos cálculos, cuánto, a partir de ahí, se les va de las manos con más gente de la que preveían en esos primeros días. Es la situación que acaba en que, hoy en día, bueno, cuando se lanza esta charla... Ah, gente, sobre todo, una cosa que no es que no suele hablar, gente simultánea. Porque tú puedes decir, hombre, pero cómo no lo sabes. Hombre, pero que también, muchas veces dicen, hombre, pero son matemáticas básicas. Si tienen 50.000 jugadores, o bueno, si tienen un millón de jugadores y tienen espacio para medio millón de jugadores, no saben las matemáticas ya, pero es que, amigos, League of Legends tiene 20 millones de jugadores y recorrentes un millón. ¿Entendemos las cuentas? ¿Entendemos las cuentas? ¿Hacemos un servidor para 20 millones, aunque solo jueguen recursivamente un millón? Es decir, que no todo es tan fácil. Que el problema de todo esto, ¿vale? El problema de todo esto es que es muy normal estar frustrado, enfadado, decepcionado, irritado. Es muy normal. Es muy normal porque el juego que hemos comprado y que nos hemos dejado 40 euros, ¿vale? En España, cada país tendrá su moneda y sea su precio, ¿vale? No podemos acceder y es irritante y es totalmente normal que nos enfademos. Pero después del enfado tenemos que reflexionar y pensar. Nuestras opciones son muy sencillas, muy fáciles de entender. Una, nos esperamos. Dos, devolvemos el juego. Se acabaron las otras. Se acabó. No hay más opciones. Pero es que yo no sé qué. Y te quieres enfadar. Hacer colas. Si quieres montar una… Si te quieres enfadar, bueno, esperar… Jugar haciendo colas. Dentro de ese esperar puedes o hacer colas o esperar una semana que se haga todo. Esperar a que se solucione. Exactamente. Habría como variantes dentro de que te quedes el juego. Entonces, montar tirios, hacer campañas, hacer… Todo este salseo y tal forma parte del entretenimiento que está de moda durante hace unos años ya en las redes sociales. Que la gente se aburre porque entiendo que no hay suficientes puzles en el mercado. Entiendo que si tuviéramos más puzles disponibles, la gente montaría puzles y no montaría pollos en internet. Claro. Puzzles de MMO. Puzzles de MMO, eso le ha fallado a Amazon. Un buen puzle hubiera solucionado muchos de estos problemas. Y muchos están pensando, joven, defendéis a las empresas. O sea, que no defendan a las empresas, que devolvéis el juego todos, devolvédlo todo el juego. Que no ganen un euro. Si es que no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no hay manera de gestionarlo. No hay manera de gestionarlo. O sea, el acoso y el derribo no hay manera de gestionar nada en la vida. ¿Vale? Derek, pero tú no tienes derecho a quejarte porque tú tienes privilegios. Puedes jugar cada vez que quieras. Claro, claro. Expertos en youtuberismo también hay. Claro, ha habido muchas cosas. Mira, yo os pongo un ejemplo muy sencillo para que entendáis mi punto de vista, que hoy lo he explicado en un directo. Y creo que se entiende muy bien. Yo un día parqué el coche delante de la casa de la que ahora es mi mujer. Que en este caso era mi pareja. En ese momento era mi novia. Entonces, yo aparqué el coche delante de su casa. ¿Vale? En un sitio. Me dijo, no, aparcado aquí que se puede. Perfecto. Y al día siguiente, al día de buscarlo para ir a hacer unas compras, me di cuenta que alguien le había dado un golpe al coche por detrás y me había dejado todo el guardabarros desencajado. ¿Vale? Entonces, pues, en ese momento te enfadas. Digo, macho, digo, ¿y esta gente, tío? Mira cómo conduce, mira lo que hace y tal, no sé qué. Vale. Yo lo encajé un poco. Después lo llevaba el mecánico para que la gala de poner bien. Me cobrara lo que tuviera que cobrarme. Y ya está. Durante ese día, mi mujer se pasó todo el día enfadada. Es que no sé qué, qué cara más dura, si le cojo, que si no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, desde que ya me monté en el coche y nos fuimos, ¿vale? Yo dejé de hablar del tema. Me dicen, pues, ¿cómo te puede dar rabia si es tu coche? Digo, porque lo que no puedo permitir, amigos y amigas, es que aparte de dañarme el coche, aparte de que me pase algo malo, aparte de no poder entrar a un videojuego, aparte de... Es que me joda a mí el día. O sea, si no puedo entrar al New World, pues lo cierro, me pongo a jugar otra cosa. Y si no tengo paciencia para esperar, pues lo devuelvo y que le den por saco a Amazon y a su New World. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Vale? Pero lo que no voy a hacer es inventarme una sarta de chorradas, porque la mayoría son chorradas. Hay gente que al menos se ha planteado posibilidades realistas sobre lo que ha podido pasar. Y es interesante leerlas. Pues igual por aquí ponen los tiros. Y es interesante. Y otra gente directamente se inventa las cosas. Se monta una película, ¿vale? En la que la base de casi todas estas películas es que es o que New World, los de Amazon Games, son unos incompetentes y están ahí porque les ha caído el contrato en las manos para programar y diseñar videojuegos. O directamente lo han hecho a propósito porque no quieren ganar dinero y quieren que les odiemos. ¿Vale? Es un poco absurdo. Me parece un poco raro, ¿vale? Explota la cabeza cuando escucho ciertos comentarios y ciertas cosas. Ya me gustaría a mí, a toda esa gente, verla delante de... O sea, que fuesen ellos quienes hubiesen preparado el lanzamiento. Claro. Durante todo el proceso, a ver qué hubieran hecho diferente. Claro, no, porque claro, es muy fácil. Hubieran dicho, no, no, pues yo hablo de 200 servidores. Y cuando te digan, vale, pues cerrar el juego, ¿por qué? Dice, ¿por qué no da dinero? Porque acabamos de palmar un montón de millones de euros. Así que todos a la calle. Eh, han podido entrar el día uno toda la gente. Sí, sí, de hecho la mitad de ese video estaba vacío porque os habéis pasado. Dice, eso sí, todos a la calle. Todos despedidos, cerramos el juego. Gente, por favor. Si no sabemos, si no sabemos, si no sabemos, ¿para qué damos soluciones? ¿A qué decimos lo que ha pasado si no tenemos ni idea? Pero es que tú puedes especular, pero no argumentar como si lo supieras. Que ese es el problema. Y ojo, no solo, eh, no solo gente random, ¿vale? Sino, eh, gente que está creando contenido que, debido a la frustración y el enfado, también, pues ha calentado y ha dicho cosas que igual no tenía que haber dicho. Y hay, y también es verdad, hay una, hay una cosa que es interesante, que mucha gente se ha quejado también de que gente como, gente como, por ejemplo, Reven, ¿vale? Entraba, entraba a los, entraba a los servidores. Bueno, es que Reven está haciendo una promoción para Amazon. Uy, yo lo he escuchado y no tiene una whitelist, ¿eh? Lo que pasa es que... No, no, yo también lo he escuchado y dice que no tiene... Dice, pero si tuviera que tenerla, no pasaría nada. Es decir, estás haciendo un trabajo para Amazon, te han pagado, solo faltaría que no pudieras hacer ese trabajo para el que te han pagado. Es decir, dame acceso prioritario. Y tiene todo el sentido que se lo den. Y si no se la, si tanto se la han dado como si no se la han dado, ¿qué más da? Es decir, está trabajando, está haciendo su trabajo y no pasa nada. Pero que además, que me parece una de las opiniones, es que lo he escuchado además en un clip, que era crearos el personaje en otro servidor que esté más vacío, subes tu personaje y cuando se pueda migrar, te lo migras. Pues se migra en el personaje de los servidores y ya está. Sí, sí, sí. Pasa que el problema es que es verdad que todos los servidores están a petar. Claro, sí, sí, sí. Hay que esperar que vayan haciendo servidores nuevos que van a ir saliendo. Pero que no es una cosa de una hora. Abrir servidores no es como abrir bolsas de pipas. De que se requiere un... Siempre da raya porque me tengo que poner a... Me tengo que poner a... Sin tener ni idea. A defender la postura de una empresa. Claro, a defender la lógica de decir, hostia, no sé cómo es. Me gustaría que hubiera alguien que se dedique a ella para decir, Drake, sí, no es como abrir una bolsa de pipas. Para que tuviera... ¿Sabes? Algo que tiene como mucha lógica. Es escribir una línea de comando, ¿no? Open server, name server, what you pay. Loa server, what you pay. Otro, venga. Vamos muy lentos. Open, 18 servers, random name, intro. Y ala, todo a saco. Es decir, no, a ver. Es que es un poco ridículo. Realmente seguro que mucha gente, después del enfado inicial, porque eso yo lo hablé con los seguidores de Radontopic, los de los directos. Y después de un rato de calentón, la gente dijo, a ver, pues sí, tienes razón. No tiene sentido. Es un videojuego. El lanzamiento ha salido mal. Esto es el pan de cada día de los MMOs. Todos lo sabíamos que iba a pasar, pero aún así esperábamos que saliera mejor. Pues es verdad. Siempre tenemos la esperanza. Siempre tienes la esperanza, sí, sí. Pero no pasa. No pasa. De hecho, hubo una frase que dijo Alex el Capo por Twitter, que dijo, ¿alguna vez se le dará un MMO RPG bien? Y la respuesta es no. De momento, hasta el día de hoy, a día de hoy, no. Pero que esto, os lo digo, para irnos avanzando, ¿vale? Cuando salga la expansión de Final Fantasy XIV, colas. Cuando salga los TARC, colas. Cuando salga, colas. Gente, pero ¿cómo es posible? Si ya saben que van a vender mucho, colas. Sí, sí. ¿Vale? Fallos de login. Caídas del servidor. Laje en algunas zonas. Va a pasar. Por una parte de la experiencia maravillosa de jugar a este género, que solo se me va a repeger. La parte más asquerosa, sí. Pero por una parte de esta maravillosa experiencia. El día uno es lo que toca. Y eso que no empiece a ver... ¿No? Me sale re-rolls. ¿No es un re-roll? ¿Cómo es? Es un... Una vuelta atrás de un día. Rehacer los servidores. Empezar de cero. Bueno, más que rehacer los servidores... Oye, me acuerdo... En más de un juego ha pasado que de repente se ha perdido todo el avance del último... Sí, es que tiene un nombre que no me sale ahora. Pero que es perder... Imagínate 12 horas de datos. ¿No? De todo. Entonces... Sí, sí, sí. Coger un save antiguo y decir esto es lo que vale y todo lo que has hecho ahí no vale. Ojo que... Bueno, si hubiera un problema crítico que no se puede solucionar y que tuvieras que coger una versión más antigua porque has implementado algo que peta el juego y que tienes que quitarlo de ahí, pues backup y ya está. Está pasado. Es decir... Pero es que muchas veces la gente cree que una solución genial que se le ha ocurrido... ¿Vale? O sea... Coge a alguien y que se dedica como tú al marketing y le dice a un diseñador de videojuegos o a un programador le dice... Tiene una idea muy buena que tú no te has pensado porque yo que no me he dedicado a lo tuyo pues a mí se me ha ocurrido a ti, ¿no? Porque debes ser tontísimo y yo soy el más agente del barrio. ¿Vale? Entonces... Que podría ser, ¿eh? Que podría ser. Haz esto. Y imaginemos que por un momento te hacen caso, ¿no? Pasan cosas geniales como en el Star Wars en el The Old Republic en el Star Wars Online ¿Vale? Que hubo un problema hubo un exploit un problema en el PvP mucha gente la aprovechó y la gente... Y dijo... Dijo la compañía vamos a hacer un backup para volver atrás ese tiempo ¿Vale? Y entonces pues, oye pues... Eso que se ha explotado ¿No? Esos bugs que se han aprovechado porque nadie las tenga y los solucionamos. La gente... No, 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 no queremos perder eso y al final no se hizo. El PvP se volvió jugable para siempre. Porque la gente... O sea, ya había gente que no podías entrar al PvP te machacaban. La gente que había hecho trampas estaba en el trono y se acabó y se acabó el PvP. Mucha gente dejó el juego ahí. Esa gran idea de no, 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 no quiero perder unas horas de juego acabó por destruir un juego que a día de hoy sigue funcionando pero ni lejanamente como iba entonces. ¿Vale? Esa decisión no es una decisión definitiva no es una decisión que sea única es decir, es una suma de decisiones lo que acaba hundiendo un juego. Me refiero apartándolo de la senda del éxito, ¿no? Sí, sí. Pero, hostias, las ideas no son tan buenas, amigos. No, y que toda idea tiene su contraparte, ¿no? Dices, vale, esto va a hacer que esto vaya bien. Imagínate, dupliquemos la capacidad de los servidores. ¡Pero hay lag! ¡Hay lag! ¡No se puede jugar! Como estaba diciendo. Joder, pues que pongan el doble. Que le den... Que ajusten la tuerca para que entren el doble de personas, ¿no? Que le den ahí... Que le den ahí... Esto es muy de Boomer, pero que le den al botón del turbo, ¿vale? Del DX4 que tiene ahí del... Que den botón derecho, cambiar cantidad de gente y que quiten el 2 y pongan un 10. ¿Qué dirías? Que hacen 10.000 personas. Y ya entran y dices, bueno, pues que esa decisión, ¿vale? De repente puede ser que el servidor tenga muchísimo lag. Que de repente haya tanta gente en un mismo mapa... Que no puedas hacer las quests que tienes que hacer. Que de repente en una batalla de PvP el servidor se caiga porque no tenga la cap... Porque no está preparado para toda esa cantidad de información simultánea. Entiendo que todas esas cosas van de la mano de... ¡Pero no! ¡No, Kik! ¡No! 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 Que pongan toda la pasta y aumente la cantidad del servidor. He leído ahí un experto que dice que con todo el dinero que tiene Amazon no sé cómo puede estar pasando esto. Porque al parecer... Al parecer... Si tú lanzas billetes de 50 euros contra un servidor crece. Si tú lanzas billetes de 50 euros contra un teclado se resolucionan los bugs. Y si lanzas billetes de 50 euros hacia arriba ¿vale? Hace que de repente el loot sea mejor y el servidor sea más estable. Que sí, que el dinero evidentemente te da una capacidad y una margen de maniobra brutal para hacer ciertas cosas. Pero las cosas no son magia. ¿Vale? Ya está. Hay que... Tienen que trabajar en el juego, tienen que arreglar todos los problemas, tienen que arreglarlo... Pero hay que darle tiempo. A día de hoy, hace dos días que ha salido el juego. Esto logramos a dos días que ha salido el juego. Esperemos que cuando esto se publique ya esté todo solucionado. ¿Vale? Ojalá, de verdad, este vídeo esté totalmente desfasadísimo. Vale. Te digo lo que va a pasar, ¿no? No va a estar solucionado. Habrán puesto algunos servidores, habrán ampliado unas cositas que a todo el mundo me parecen insuficientes porque realmente será insuficiente. ¿Vale? Pero ya está. Esto lo más gracioso será cuando dentro de dos semanas la mitad de la peña ya no juega al juego porque la gente está ahí porque está en boca de todos y hay mucha gente que seguramente porque va mal se ha apuntado al carro de jajaja hate. Sí. No sé de qué va esto del nuevo Wario en este pero el nuevo Wario son muy malos. Cuánta gente que no habrá creado jamás contenido de MMOs o de New World hablará del New World solo porque la polémica le va a generar visitas. Por supuesto, por supuesto. Van a muy buen montón y sobre todo lo peor de todo esto porque nosotros somos básicamente dos monos con maracas ya lo sabéis. Somos tontísimos y tenemos pocos conocimientos alrededor de la creación de videojuegos pero al menos lo reconocemos y decimos no sabemos de nada todo lo que nosotros decimos son especulaciones y opiniones y valoramos intentamos usar la lógica y nos ponemos en el rango más bajo para decir oye, esto fácil no debe ser usando la lógica y a partir de ahí que un profesional nos diga cómo de complicado es y cuáles son las soluciones y los problemas reales que tiene el lanzamiento de un MMO y por qué pasa lo que pasa. Pero habrá mucho genio que se dedicará a dar opiniones en plan de esto les ha pasado por esto esto seguro que ha pasado esto estos se solucionan haciendo esto estos si hacen esto y mañana lo tienen arreglado no aprendieron de estos ¿vale? y todas esas chorradas ¿vale? sin ningún tipo de argumento y lo único que ganan es embarrar aumentar el ego de los hates ¿ves? tenemos razón este tío este tío sabe de lo que habla porque dice lo que yo quiero escuchar pues muy bien vale nosotros simplemente somos jugadores y hasta ahí llegamos yo ya te digo no me gustaría estar en la piel de toda esa gente que tiene que estar ocurrando ahora en donde sea de Amazon abriendo servidores porque la presión que tiene que tener ahora mismo encima de venga venga dale dale para solucionarlo tiene que ser bestia o sea si hablamos de crunch porque muchas veces porque todo el mundo se llena de no 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 muy mal el crunch que nadie salga de ahí hasta que no lo arreglen claro ahora ya nos preocupa el crunch ¿no? ahora ya os da igual mientras se abren vuestros servidores que esa gente no vaya a cargar esa gente no vea a sus familias hasta que yo no tenga cola exactamente hasta que no desaparezcan las colas esa gente que no beba ni agua ¿vale? ahora ya el crunch no nos importa ¿no? vaya el populismo es muy guapo ¿eh? para cuando nos interesa que esto es muy gracioso porque porque cuando se habla de Amazon se habla de Amazon como un ente ¿vale? mágico y todopoderoso no se habla de un equipo de desarrolladores con familias seguramente cuando yo haya dicho ahora cuando yo haya dicho rebobinar un minuto mucha gente cuando habrá escuchado en las oficinas de Amazon habrá dicho esos privilegiados esos privilegiados que cobran que cobran miles de millones de euros no un sueldo normal por programar dentro del estudio de videojuegos y hacer miles de horas no 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 cobran miles de millones de euros eh puede parecer raro que digan hombre pero claro es que a ver su trabajo y de sí pero como el tuyo en el tuyo te equivocarás y lo que no te mola es que si te equivocas o tienes un problema en tu trabajo o hay algún tipo de 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 situación excepcional que hace que las cosas vayan mal en tu trabajo venga toda la peña desde fuera a decirte que eres un inútil vale y que ellos lo harían mejor a que no molaría nada sobre todo si no tienen ni idea como es el caso de la mayoría de los que estamos aquí metidos en los de los videojuegos ¿verdad? pues entonces como no molaría que lo hicieran en tu trabajo no se lo hagas tú a otros trabajadores que no te estás cagando en Jeff Bezos que Jeff Bezos está en su casa con un whisky que le da igual que no que se habrá dicho lo de New World muy bien no me calientes que estoy poniendo gol ¿sabes lo que te voy a decir? estoy aquí echando una partida a ver si me monto en ese cohete o en ese vaya al espacio a ver que estoy diciendo que cohete me voy a montar es decir que no te estás cagando en Jeff Bezos te estás cagando en un currelas como tú ¿vale? que está picando teclas ahí como un desgraciado que es muy indignante que es muy asqueroso que te da mucha rabia sí pero no te enfades con el que está trabajando ¿sabes? es que a ver es que ser un poco más sensato si es un maldito videojuego gente relajaos el ojete es un maldito videojuego es que de verdad le damos una entidad y una una importancia a las cosas que es a veces surrealista de verdad es que en serio o sea es que es así hay cosas que tienen mucha importancia ¿vale? y hay cosas que no la tienen ¿vale? es muy importante si te encuentras mal tienes que ir al médico o tienes algún problema si un videojuego se retrasa si un videojuego sale con colas o sale con bugs no es importante gente ya está hay cosas que la tienen relativizar correcto así que y hasta aquí la charla de por favor hacer bioga por cierto un abrazo a todos los que no van a entender de qué va esta charla y lo único que van a soltar es basura en los comentarios ¿vale? y a los que vais a comentar y vais a dar vuestra opinión y vais a dialogar con nosotros gracias de verdad os queremos un montón porque sois los que salváis los comentarios cuando empezáis a hablar con nosotros y a dar vuestra opinión y aunque sea totalmente contraria a la nuestra cuando valoráis las cosas cuando hacéis comentarios elaborados y da un gusto leer sobre todo para ir para cuando tienes que ir baneando a los otros ir podiendo leer gente que de verdad vale la pena leer que es un gustazo así que muchas gracias a todos los que os tomáis la molestia de escribir comentarios bien hechos tengamos o sea con nosotros o contra nosotros desde el respeto al final es poder tener un diálogo ok hasta aquí la charla gente vamos ya estaba hablando de New World nos vamos a darle al login para entrar dentro de 6 horas venga voy a hacer cola vamos a ver que tal a ver cuánta gente hay así que chao no 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 CC por Antarctica Films Argentina